muy buenas chicos qué tal bienvenidos madrismo al día buenas noticias para el real madrid femenino que sigue ampliando movimientos de futuro de cara a las próximas temporadas y en este caso con un nombre propio con buen presente pero también con una gran proyección y un muy buen futuro teresa avelleira amplía su contrato con el real madrid femenino hasta la temporada 2024 de esta manera la futbolista internacional por españa sigue siendo jugadora del gran madrid al menos dos temporadas más y a mí me parece particularmente una muy buena noticia es verdad que estamos esperando todos la renovación de gente como kosovar aslani o misa rodríguez pero de esta manera se confirma que el club tiene una idea muy clara de marcar un trabajo de cara al futuro con jugadoras jóvenes pero con una gran sensación de que pueden crecer mucho en este proyecto del real madrid femenino y es una futbolista de calidad que va a seguir seguro ganando galones así que a mí me parece un buen movimiento una confirmación de que el real madrid sigue apostando por gente joven pero con muy buena calidad así que ahí está chavales la noticia ahora mismo de estas horas en cuanto al real madrid femenino se refiere es la confirmación oficial de teresa belleira como jugadora del real madrid al menos hasta 2024